Selección de Yanquihue al Internacional Uruguay 2018, proyecto financiado con fondos del Gobierno Regional de los Lagos. La selección de Yanquihue participó en el Campeonato Internacional de Artes Marciales en la ciudad de Montevideo, Uruguay, durante los días 17 y 18 de noviembre de 2018. Este evento reunió competidores de Argentina, Uruguay y Chile, congregándose alrededor de 350 competidores. Los chilenos de la selección tuvieron destacada participación, logrando un total de 14 premiaciones, 7 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce. En la categoría Formas Manos Vacías, nivel experto, destacó con una medalla de plata, Jorge Salas, quien demostró muy buen nivel, siendo superado por el representativo local de la escuela, Luan Men, de Uruguay. En combate de marcación al punto, el mismo seleccionado obtuvo medalla de oro, superando por amplio margen a Argentina y Uruguay. El medallista de la selección fue Jorge Barría, a nivel juveniles básicos, quien obtuvo triple podium, oro en combate de marcación al punto y plata, en formas de manos vacías y con armas de exhibición. Estas actividades se pueden desarrollar solo con el apoyo del financiamiento del Gobierno Regional, lo que permite la presencia de la región de los lagos en competencias de carácter internacional, fomentando la práctica del deporte y la sana competencia.